Ya vimos lo que fue el abuso sexual infantil y lo que tienen que hacer todos los actores educativos. Por eso ahora solamente en lo que es acoso escolar te voy a poner los indicadores y los pasos a seguir porque viene siendo lo mismo conocer la ley general de los niños, niñas y adolescentes, pues identificar, conocer la normativa, darla a conocer y todo lo que tenemos que hacer. Pero ahora vamos a checar cuáles son los indicadores de acoso escolar. Ya vimos los indicadores de abuso sexual que se parecen un poquito, mire. Indicadores de acoso sexual, temor ir al baño, también hay cambios notorios en los hábitos alimentarios, crisis de llanto, sensibilidad extrema, dificultades en la integración del grupo, negarse, ir o permanecer a la escuela, incontinencia urinaria, fecal, tendencia a aislarse, fugas del lugar, también se pueden cortar, golpear, malestares físicos constantes, deserción escolar, cambios en la vestimenta, dificultades para concentrarse en las tareas escolares, desinterés de las actividades vinculadas al aprendizaje de la escuela, evasión de la participación en juegos, negativa repentina, descenso brusco, cambios bruscos en sus estados de ánimo, tendencia a quejarse mucho, ser exigentes o aislado. Y pues indicadores ahora sí específicos del acoso escolar, que pues son muy diferentes ya a lo que es el abuso sexual, es que se burlan, le insultan, le dicen cosas para molestar, le dicen groserías, le critican, le ponen apodos, sujeto de discriminación, le gritan, le ignoran, le quitan sus cosas, le esconden, le rompen, le culpan sin razón, golpean, provocan, empujan y jalonean. Ahora, ¿cuáles son los indicadores específicos de riesgo de agresores en caso de acoso escolar? Vamos con los agresores, pues agrede, devalúa, se burla, grita, pone apodos, discrimina, amenaza, en mi opinión, estos niños también deben sufrir mucho en su casa. Considere pues lo que decía en el de abuso sexual infantil, que un indicador por sí no es evidencia de que los niños y adolescentes estén siendo sujetos de acoso escolar, sin embargo se recomienda valorar y dar seguimiento a lo que hayan detectado. Y pues bueno, aquí vienen ya las acciones, que es pues implementar para salvaguardar la integridad de los alumnos, siempre hay que comunicar por escrito a la autoridad inmediata superior, igual que en lo que es el abuso sexual infantil. Aquí pues también tenemos que, si contamos con un área de vigilancia escolar de la dependencia, solicitar su inmediata intervención. Pues en caso de no contar y sin prejuzgar sobre la verdad de hacer los hechos, deberá iniciar la investigación correspondiente, para identificar la situación de acoso escolar, documentarla y establecer acciones para su atención, citar a las madres, padres o tutores del presunto agredido. Pues convocar también al padre de los presuntos agresores, que me imagino que no deben ser nada fáciles si el niño o adolescente está presentando ese tipo de conducta. Solicitar la intervención de elementos que favorezcan la mediación, comunicándose a este teléfono, no sabemos si todavía exista. En caso de que se trate de una denuncia, dar respuesta por escrito al padre o tutor, siempre por escrito, todo es por escrito. Implementar el conjunto de acciones para la atención integral, para la no repetición, y si la situación no se resuelve en el interior del plantel, se deberá identificar a las instancias correspondientes. Y bueno, considerando el mecanismo establecido por la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, sospeche que pueden estar ocurriendo vulneraciones a los derechos de los NNA, deberá notificar a la Procuraduría de Protección de Niños, Niños y Adolescentes. Con la asesoría de ésta, se deberán establecer criterios para la denuncia. Creo que al estar observando, al igual que en el abuso sexual infantil, con los cambios rotativos y demás, ahí podemos darnos cuenta también del acoso escolar, y pues siempre checar que todo lo tenemos que comunicar por escrito. Y pues bueno, aquí son algunas recomendaciones generales del acoso escolar, y pues siempre escuchar a los niños, no malinterpretar, no postergar, no insistir en que el niño, no estarlo cuestionando, porque pues eso está vulnerando sus derechos, y pues evitar la duplicidad de relatos, se parece mucho a lo que es el abuso sexual infantil, tampoco pues tenemos que manifestar enojo y culparlos por lo que sucede, y pues no tenemos que prejuzgar, nosotros no estamos para juzgar, eso lo dice el manual de seguridad escolar, y pues esto es lo que puede pasar, lo que puede pasar, los indicadores, los indicadores de riesgo, los indicadores específicos, del acoso escolar, y bueno, no solamente hay que tratar al agredido, sino también al agresor que puede estar dentro de la escuela. Muchas gracias por todo, recuerda darnos like, suscríbete a la campanita, y si quieres estar en nuestro grupo de estudio de Promo Horizontal, mándame un whatsapp. Muchas gracias.